Llegó tu voz y se fue con la rapidez del mar Llegó tu voz y se fue con la rapidez del mar Qué triste quedó la sala cuando ya no me encontré Tu familia El teléfono porque no sé si lo conicuardo Y guardé en el lado izquierdo debajo de mi camisa Tu voz que llenó de prisa la copa azul del recuerdo Guajira 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 Guajira